Gracias por continuar. Continuamos, sí señor. Gracias por continuar y también por todas las respuestas. Muchísima gente se comunicó con nosotros. Esta mañana le preguntábamos si habían comprado ya los regalos de Navidad. Bueno, le queremos agradecer a toda la gente que se comunicó con nosotros. Voy a responder tres personas. Maribel Huerta dice, sí, ya tengo todos. Blue Corp dice, todo listo, esperando el dos. Y Mario dice, no, tengo que comprar muchos regalos todavía. Ay, hay que comprarlos, hay que comprarlos. Y nosotras también te hemos comprado muchos regalos a Tiernan hoy en tu cumpleaños. Pero terminando el segmento de espectáculos, Gaby se fue corriendo al concesionario de vehículos Tamiami Hyundai para realizar un súper y esperadísimo sorteo de Universal Studios de Orlando, cortesía de ellos y nuestro. Así que adelante, Gaby. Saludos en el estudio. En esta oportunidad me encuentro desde Tamiami Hyundai. Porque vine a conocer quién es ese gran ganador. Ese ganador que Universal Studios le quiere dar ese paquete gordísimo para que disfrute en esta oportunidad con todas sus familias. Por eso que tengo a mi mano inocente, Great Abraham. Correcto. Entonces vamos a conocer, es el momento de sacar el nombrecito de ese ganador que va a disfrutar. Escuchen esto. De una noche, en una estadía, en uno de los hoteles de Orlando Universal, también tendrán cuatro pases anuales para Universal Studios. Y no solamente eso, también tendrán unas entradas para ver a Blue Magritte. Esto no se lo pueden perder. Ahora sí, ya estoy emocionada. Vamos a ver de quién se trata. Ok, aquí está. ¡Feliz Navidad, Jenny Valles! Porque es la feliz ganadora de este paquete increíble que solamente Universal Studios le puede ofrecer a nuestros queridos televidentes. Y si usted participó enviando la palabra Navidad al 313131, vallodelatinos.com, porque posiblemente su nombre puede estar allí entre los ganadores que también ganaron otro tipo de paquetes. Así que felicidades a esta querida televidente, Jenny Valles, que participó y ganó con nosotros 100 de latinos. Retornamos a los estudios. ¡Ay, qué chato! ¡Qué bueno, qué bueno! Tenemos tremendas ganadoras. Mucha felicidad a Jenny Valles. ¿Qué se ganó? Juan Carlos. Bueno, se ganó entonces una estadía en uno de los hoteles de Resort, de Universal. También cuatro pases anuales y también entradas para el grupo Blue Men Group. ¿Lo has venido a ver? A los hombres de azul. Por supuesto que sí. Son maravillosos. Maravilloso. ¡Qué tremendo premio de Navidad! Bueno, pero hoy a las 11, miles de jóvenes inmigrantes inician sus trámites para obtener licencias de conducir tras una orden del máximo tribunal del país. ¿Y sabe usted qué es la narcolepsia? Hoy un especialista nos explica cómo nos puede afectar. Así que bueno, toda la información. Bueno, quería decir también con el tema de los ganadores que hay también más ganadores en la página de latinos.com. Así que tienen que entrar a latinos.com los que participaron. Por supuesto que sí. Mientras tanto, nosotros seguimos... Sí, escuchando... ¿Estamos festejando qué cosa? Bueno, estamos festejando en realidad mi cumpleaños un poco triste porque hoy Joe Cocker, el legendario músico británico de rock y blues, murió a la edad de 70 años a causa del cáncer de pulmón. Ahí lo tenemos en Ubusto, cuando marcó una época, trascendió varias generaciones. A lo largo de su carrera artística publicó más de 40 álbumes y sin duda esta es una de las canciones que lo hizo famoso a nivel mundial. O sea, otras tantas como puede dejarte el sombrero puesto en nueve semanas y media donde muchas mujeres han... You can leave your hat on. Bueno, y tantas otras que han hecho bailar a generaciones enteras. Bueno, nos vemos en esta segunda edición. Los dejamos con el legendario Joe Cocker y con el cumpleaños de Hernán. Nos vemos a la semana. No, 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 no.